bueno chicos de superlindos bono cero como veis este juego quiero que lo descarguen varios porque es el mas video que he jugado en mi vida osea bueno no es uno de los que me hubieran gustado aqui estan varios osea esta el free fire osea varios de mis amigos y amigas juegan ese pero no yo quiero osea yo les recomiendo el pugmovil no se si hay ellos quieran poner ese porque ese esta mas chico ya lo digo yo pueden jugar con el pugmovil no se que estoy poniendo aqui ah no espere joyos tecnico chicos ahi esta pero aun asi lo tengo con mis audífonos asi que lo abrimos y lo desinstalé y lo volví a instalar chicos no alas por pesado se queda asi vamos a recogerlo todo hace mucho que no juego porque bueno hace mucho entre comillas ¿quieres dejar en paz eduardo papi? eduardo papi a ver sonido a misión imposible ya la tengo tío vale a ver cajas jupi no me voy a dejar en paz hasta que lo acepte ¿verdad? joder mio bueno chicos hay un comentario que me decepciono mucho ¿saben cual? el que dijo que victor tiene el fornite y el royal pass en la nintendo switch mi primo también tiene fornite mi primo también tiene el fornite en su nintendo switch ¿pero ustedes creen que a mi me importe? no de hecho mi primo se va a quedar a vivir aquí por dos días asi que tal vez me vean jugando con el y a ver victor si tu tienes el fornite en tu nintendo switch ¿porque no grabas? es algo que no entiendo es algo que yo no entiendo con tanto de que victor tenga eso porque según el tiene mucho dinero pero a mi me vale osea de todos modos osea esto asi yo creo que no sera mi amigo osea yo pienso de que si se sigue portando asi tal vez lo borre de mi lista de amigos y adios al bitcoin el bitcoin de hecho el bitcoin hace mucho que no lo subo por culpa de quien diran pues por quien será por victor ya que no quiso grabar la parte 2 de bitcoin y pues ahi por eso empece a subir un 2.0 hasta que mi wiju pobres rocias osea me empiezo a fallar el conector me empiezo a fallar el conector y pues no pude arreglarlo y ya veras de hecho si me ven que aca al lado se oye como musica eso es porque me estoy oyendo musica como siempre el audio bueno se lo vamos a permitir aunque siempre le quito el audio pero bueno asi que venga venga y va no como les iba a decir mi abuelito me mando decirle de que me tira mi mailo que pobre manquito y lo metí a bañar ya tal vez oigais vosotros a mi pobre gato eeeh guarro ponte algo ponte algo porfa por eso adios tengo un monton de lag por favor los datos y ahora nos vamos a pochinki a ver pochinki a ver porque lo vamos a militar no llegamos asi que vamos vaya vaya que no se como iba el dicho vaya vaya que aqui no hay bueno no se como iba era uno que miraba siempre de pequeño como a mi me gustaban mucho los refranes pues fui osea viendo todos ahi en mi tele y varias cosas y viendo que si vamos asi llegamos ustedes creen bueno para asegurar vale 500 metros esto va a estar armado de gente o si es que no lo o si es que no lo esta de momento vale estamos en pochinki vale voy a ir mas para aca ya se estan dando ya se estan dando matarile del bueno alaj 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 tio me danse a todas sus casas tio ah tio tengo que quitar esto lo siento chicos pero es que me lo acabo de poner a ver pero que hace para un muro habilitar y el asistido vale chicos esperen deshabilitar usar curacion rapido hostia ojo te ves hasta un mundo a recoger recoger lo que no vale ahi esta tio 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 ahora a ver eh controles vehiculo vale el numero uno no tio el tres parece que no pasara nada chicos a ver donde esta a ver no tio donde rayos es por el por el muro si vehiculo sensibilidad edad que es donde esta la menos por 8 que esta aqui que esta menos como por aqui vale a ver ya escucho alguien pero ah tiene que y usar un mil lembrados vale controles vehículo bueno chicos puede ser un corte chicos hemos vuelto y ahora sí ya lo tengo como debería estar como siempre y chicos lo tenía en europa y lo puse otra vez en norteamérica donde vivo bueno iniciar la partida ya muy pronto y muy pronto van a oír sonidos de gato moviando llorando porque no quieren que lo bañen ya verán ese maullido fue de un gato que ni siquiera es gato vale ay dios bueno puedo caer por donde la base militar acomoda la casita de melo para aquel lado y acomoda la esquina pronto bueno 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 como están poniendo a ver agarrando mi casita o la casita del melo por lo que debería ser acomoda la esquina de la sábana no vieron chicos van a doñar a la pobre hoy me hago a la pobre o la de pelos venga venga vale vamos ah muy bien que caigo yo solo a ver si se la pone de la bola de pelos no no van a estudió No sé qué dice ¿Vale, vale, vale? Esto me servirá No, 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 no Venga, venga, venga Venga, quesitos Con el pavillano Me hacía las cuantas de los dos de pelos Vamos Bueno, un nivel 2 Bueno, ahí mis compañeros Vamos Los más útiles Ya le preparaste la casa Ya Prepara tu cobija Por eso te dije que te acomodabas Porque vas a tapar a la bola Ya sé, ya sé Ah, no, bola No, chicos Muy bien, chicos No, chicos ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cubrirme en esta casa Recuperate, recuperate Vale Ya está Oh, qué susto me dio Perdón, ya me imagino que uno ya se ve enojándose diciendo Eh, ¿por qué no agarras el WMP? No sé qué ¿No agarras el WMP? Bla, 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 bla A ver, voy a registrar Me voy a poner esto Cambio por esto Me va a quedar con mi rato Aunque detenimiento no me vamos a cambiar Las cosas como son Vale, veamos Ay, ya está mi pobrecito gatito Ay, chicos En esta vamos a jugar dos rondas nada más Siempre intento de jugar tres Ya no vas a jugar más porque ya Nos vamos a dormir Y tienes que acomodar la sábana Mira nada más cómo está hasta acá Ay, ya Muévete Bueno, chicos, voy a hacer un corte Ahí me va a caer una bronca, pero bueno Bien, chicos Ya, despídete No, pero dejadme terminar la partida, ¿no? Chicos, voy a hacer un corte Ahorita vengo Chicos, hemos vuelto Así que dejamos Ir a todo Con nada Vamos rápido Vamos Ya, quiero que te pongas con el mail Ya, ahorita Chicos Eh, no sé A dónde ir Ya, eso lo que hago es Tudiciar Ah, vale Este lugar ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Estoy cerca de Puchín Que sí Venga Un número por cuatro, ¿no? Vamos a ver Madre Ueh Agarro un número por cuatro, ¿no? Ya, agarro No, pero no, ya agarro Oigan, ¿qué pasa? O sea, ya no hay gente, ¿o cómo? Chicos, creo que me bugué O sea, yo pienso que ya gané Pero O sea, yo pienso que ya gané Porque estoy demasiado solo O sea, yo pienso que yo ya gané Y eso de 20 se habrá bugueado ¿Me entienden? O sea, ya gané Pero está bugueado Es que vamos Uy, gente, por el límite Ya, apágalo Ya voy Y ya se va a descargar, ¿eh? No, tú ya le quedas varias pilas Vale Chicos Sé que siempre he tratado de hacer tres partidas No sé si en la mayoría lo he logrado Pero al menos lo he intentado Si ven que me muevo tanto es porque Al menos si alguien tira Pues al menos que falle ¿Por qué? Ya Ya voy Dame tiempo Me antoje, ¿sí? Vale, chicos Me tengo que concentrar Mucho No tengo que perder la concentración Por culpa de Ese yogur que está comiendo mi mamá Te parece un batidito ¡Cállate! Delicioso Voy a tomar otra Vale Voy a seguir hablando del juego Porque no Tienso Ay, yo, yo, yo La tentación De ir a quitarle Mi mamá su yogur Veamos Es que vamos No hay nadie ¿Cómo está el Milo? Mi gatito más bonito Me dejando Me dejando Me dejando Por si tú Veamos No hay nadie No hay nadie No hay nadie Veamos Venga, vamos Vamos a recargar Ahí está Ahora me tengo Me tiene que dar espacio Media hora después Tío Bueno, bueno Ay, ya Se nos aparecen sin nada Bueno, al menos Ah, miren Ya hay 14 Ha de haber Ha de haber desaparecido un team Ya estoy solo Voy a ir a Alon Solo no Abandonado ¿Dónde estoy? No Japochink No Ya, ¿por qué? Ya voy No se está buena Ahí No se está buena Ok, ya voy Bueno, chicos Ya, apaga eso Porque Ya voy Y es que Están mis suscriptores No puede ser No puede ser No puede ser En este lugar Me gusta Listo Ay 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 Ya mamá Ay Que no se pasa En verdad Chicos Ya dejan Dejame un rico Yogurt De galleta De chocolate Chocolaté Mmm Ah 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 Bueno, yo voy ¿Ya fui yo bien? Te amo ¿Te vas a ir aquí? ¿Yo? ¿Te llego? ¿Te llego o como? No, no te llego Yo voy Te llego Te llego Te llego Te llego Te llego Te llego Ya te llego Te llego Ya te llego Yo hay uno Noqueado No 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 me llego Ni que lo que hiciera No No Está limpio 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 Pobrecito Milo La cervecita Chima No está temblando De frío Vale chicos Veamos Deje que Te iba a bañar A la noche Pa que no Te arrasalirse Bien Vale Me lo imaginaba Que feo Pa uno que encuentro Se lleva No se que hay otro solo Vale Yo pienso que le voy a hacer un auto Se va a cerrar el tiempo chingui Se va a cerrar el tiempo chingui Cuidado Yo puedo agarrar esto Bueno, no sé ni cómo Durante todo el día No le pudiste saber Más agua a ese gato Todo el día estuvo el vaso así, Jorge Ya, órale Ya voy, voy Móvete No, ya voy Ya, Jorge Mórale Vale, ya voy Móvete I need time ¿Te parece? La tele Vale, chicos Tú dices que apagándola Se quiten los recordatorios Se quiten los recordatorios y no es cierto No Automáticamente se prendió el aparato Prendí la tele y ya estaba exactamente en el canal ¿Cómo? ¿Cómo la ves tú? Este que te dije Vale, chicos, ya había uno Gustavo, ¿qué pasa? No le falgué Lo prendí Mira Ahí está el recuerdo No se vale ¿Qué vas a poner? Tío, ¿cómo me enfadaste un poco? Te lo dije Inútil Dije la luna Una pasadita Y ahí estaba No, hombre, mire Con suerte Ya sé quién va a ser El 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 ¿Cómo se llama? El malo Tano No, 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 no El de Goku No sé Y más no digas Porque no quiero dar spoilers A mi video Va a ser un Un Que cayó Sama Que todavía no Lo suben a Cayo Sama Y no va a subir Pero va a ser de las suyas Va a matar a su A su A su maestro Y se va a robar Los anillos No será un ángel ¿Eh? No será un ángel No, va a ser un Cayo Sama De la galaxia número 7 Se fueron a la 10 Pero solo De un mundo De la galaxia número 10 No, pero si le dije Muy tocado No me quedé en cuarto Ah Ah, que mal Bueno Ya Lo voy a terminar Chicos, espero que les guste el video Soy SuperiN2.6 Y despido en el video de hoy Sé que no jugué 3 Nomás jugué Pero es que No sé Aquí son las 11.23 Y seguramente cuando Estén viendo el video Estaré Estaré en las nubes Así que Bye Bye Adiós.